¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No se te voy a pensar, ¿eh? ¡No tiras, tio! ¿A qué tiraba? Está quedando de técnicas de manera, a tu tío Aquí de fondo... Aquel era igual a la millota que le he agafado el otro día. Aquel era igual a la millota que le he agafado el otro día. El fondo estaba malamente, eh? Aquel no estaba bajando malamente. Y a la recta ya fue que tiraba, eh? Más que en la otra. Sí, sí. Hombre, yo he portado el 12. Yo he portado el 12 y el 11. En el meu tren no podía.